Hola que tal chicos, son ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video Si me ven con esta ropita es porque acabamos de salir del primer día de los Squid Craft 2 Y logramos sobrevivir Que felicidad En este momento estamos en Twitch Porque vamos a reaccionar al nuevo videito del misa Bueno no, no es el nuevo video, es el anterior Pero no he visto ninguno de los dos, así que lo voy a estar subiendo por aquí también Aquí está la gente del Twitch ¡Eso! Saluden a su mamá, saluden a Youtube Como pueden ver aquí está la gente del Twitch Un poquito buqueada porque es mucha gente Vamos a ver entonces el video de misa Este video no lo he visto para nada El regreso de los tutoriales estúpidos Puede que haya visto algún spoiler por ahí pero no he visto nada del video Así que veamos Vamos a ver Misa Sinfonía ¿Quién nos trae el día de hoy? El regreso de los tutoriales estúpidos Ok, ok Ahí va, ahí voy Eso es Hablando de cosas cuadradas y Minecraft ¿Cómo están chicos? Soy Misa Chicos cuando yo le pregunté a mi papá Padre, ¿qué es el internet? Entonces mi papá puso su mano en mi hombro y me dijo Es magia Misa Han pasado muchos años desde entonces Y cada día más Confirma lo que mi padre me dijo esa vez El internet es mágico Es que en serio el internet es genial Hoy se pueden aprender a hacer tantas cosas en él Y gracias a este lugar mágico llamado internet Es que podemos aprender a hacer cualquier cosa ¿Cualquier cosa Misa? Sí, cualquier cosa Puede ser como una buena herramienta Y también una mala herramienta La verdad es como lo uses tú ¿Qué es esto? ¡Wow! Pero hay veces que es muy difícil encontrar Cualquier cosa ¿Cualquier cosa Misa? Sí, cualquier cosa ¡Wow! Pero hay veces que es muy difícil encontrar Los tutoriales para cumplir nuestro objetivo Hay veces que simplemente buscas en Google Cómo hacer un pastel Y acabas sabiendo que tienes cáncer de huevos Si tan solo hubiera un sitio En donde se acumularan Todos los tutoriales en el mundo Para así poder hacer cualquier cosa Sin importar Cuando le pregunto a Google Con imágenes que representen ¿Cuáles son mis síntomas De por qué me duele tanto la cabeza? Tienes cáncer ¿Qué es eso? ¡Oh cielos! ¿Qué es esa luz? ¿Qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Qué es esa belleza? ¡El PNG! ¿Qué es esa luz? ¿Es acaso? ¿Es? 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 ¡Wikihau! ¡Yeees! ¡Va mi video de Wikihau! Así es Wikihau ¡Ay qué bonito! ¿Cómo le puso eso? La música que promete tener tutoriales para cualquier cosa Sin importar qué tan estúpida sea Con los que ya tienen rato en el canal Sabrán que esta no es la primera vez Que descanso En Wikihau Este es creo que el cuarto video Pero es que simplemente uno nunca tiene suficiente conocimiento Una vez una persona muy sabia dijo La gente nunca deja de aprender o algo así Y ese es mi caso Yo no quiero dejar de aprender a hacer cosas nuevas Y es precisamente lo que haremos chicos Reviviremos esta serie en la que vemos tutoriales estúpidos Y veremos si puedo hacer mi vida mucho más fácil Aprendiendo a hacer cosas que no necesitaba aprender a hacer Chicos esta es la cuarta parte de los tutoriales estúpidos de Wikihau ¡Empecemos! ¡Yeeeh! ¡Más Wikihau! Me gusta, me encantan estos videos Son muy ridículos A problemas que están ocurriendo en este mismo instante Cosas muy útiles en la actualidad Como peinar el cabello largo de los hombres Limpiar plástico pegajoso O quitarle el aceite de motor a un gato O sea a mi me caga cuando mi gato se llena de aceite Podemos ver aquí abajo más tutoriales Como cómo va a ser miserable a un narcisista Como hemos dicho antes es bueno aprender a hacer cualquier cosa Así que vamos a empezar el video usando esta opción Que es página al azar Vamos a ver qué tal ¿Cómo interpretar un sueño con ballenas o delfines? Creo que empezamos demasiado fuerte ¿Cuándo viste un sueño por... Literal, puso la misma cara que yo La semana pasada, ¿por qué? Esta persona la imagen la está pasando muy bien con ese delfín, ¿eh? ¿Saben qué? Voy a buscar otro tutorial No me siento muy cómodo con este Porque para empezar los mamíferos acuáticos me cagan Los odio ¿Por qué? En serio Yo creí que eras diferente ¿Qué güey? ¿Tú eres un tiburón pendejo? Yo también soy mamífero, ¿ok? Los tiburones no son mamíferos, son peces Pero eso no es lo que decías anoche, ¿verdad? No vuelvas a decir eso ¿Cómo? ¿Tú eres un tiburón pendejo? Yo también soy mamífero, ¿ok? Los tiburones no son mamíferos, son peces Pero eso no es lo que decías anoche, ¿verdad? No vuelvas a decir eso Voy de aquí ¿Y sabes qué? Me llevo a Johnny Adiós No, no te llevas a Johnny Puedo cambiar Veamos otro tutorial ¿Cómo atrapar un duende? Muy bien Me parece que para atrapar un duende es una actividad familiar divertida Que se puede practicar ¿What? Hacer una trampa para duendes ¿Qué es esto? Descubre dónde ha estado el duende ¿Qué? ¿Usted cree que los duendes sean reales? ¿Qué es esto? Bueno, no sé por qué estoy preguntándome eso Yo prefiero no dar por hecho las cosas Hay tantas cosas del mundo que no conocemos Así que yo creo que sí Una huella de brillos duro ¿Qué es esto? Ok Son demasiados pasos Como para que sea una simple broma La persona que escribió este tutorial En serio cree que los duendes y las hadas existen Están enseñando cómo ¿Cómo atrapar un duende? Paso uno Busca un bosque Bueno, igual es un seren mitológico, la verdad Yo más creo en los alias Que en esas cosas como Ok, lo siento Pero no es que yo quiera atacarlas Pero si de repente se me acerca una persona de este tamaño con alas Voy a tener que defender Les juro que fue accidente ¿Saben qué? Mejor busquemos los tutoriales nosotros De cosas que realmente nos importen ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo tal energía que tiene Misa en ese video? Si mi pez está enfermo Tengo que estar preparado Tuve un pez hace unos meses Y quise analizarlo de la forma convencional Y creo que lo empeore Oh no Misa tiene mala experiencia con peces Una vez hizo explotar uno Uno de verdad Ya lo he contado anteriormente Despejen chicos, esto se encuentra feo Despejen, despejen Esto no está funcionando Maldita sea A su fuerte Despejen Oh no Se convirtió en una deliciosa croqueta Observa tu pez Si es transparente Es porque ya es un fantasma Presta mucha atención a los ojos del pez Si está llorando Es porque está triste Y te preguntarás ¿Cómo los peces lloran en serio? Pues ¿Me está viendo? ¿Sigue ahí? Creo que dejé la estufa prendida Chicos, no sé si ustedes sepan Son esos peces Son esos peces Son esos peces Son muy fan de la poesía El problema es que no sé hacer poemas Así que busquemos un tutorial para eso ¿Cómo hacer un poema? Oh, claro que sí Oh, sí Oh, sí Oh, claro que sí Interesante El dibujo Oh, sí Lo tengo Ahora soy un experto A ver Yes Me gusta mucho ese fondo Me gusta mucho ese fondo Que pendejo No estoy creyendo en el aire Buen amor Ah, qué bonito Finalmente Finalmente Está listo Papel Las rosas son rojas El cielo es azul Mi mamá tiene un gato Se llama Raúl ¿Puedo ver? Sí ¿Puedo ver? ¿Qué leí para esto? Claro, por supuesto Claro que sí Vaya, sin duda Ver este tutorial Me hace sentir como todo un humano Porque yo Soy humano Claro que lo soy Disfruto de ser un humano No te creo nada No te creo nada ¿Quién eres tú? ¿Qué les dijo? No le crean, ¿eh? Eh, mira, Wikihau ¿Cómo despertar? Ah, perfecto Tengo rato buscando un tutorial así Aunque no lo parezca Ahora mismo estoy dormido Oh, yeah Sin duda esto parece un tutorial Mira, mira, mira Esta escena la habrá grabado dos veces, ¿no? Mira, mira, Wikihau Porque mira cómo se mueve Cómo se mueve esto de aquí Wikihau ¿Cómo despertar? Ah, perfecto Tengo rato buscando un tutorial así Ya se movió Yes Esa escena la grabó por segunda vez ¿Cómo no parezca? Ahora mismo estoy dormido Me gusta ver esos pequeños Qué detallito, la verdad Te das cuenta de que Un video te costó más de lo que se ve Oh, yeah Sin duda esto parece un tutorial confiable Vamos a ver qué tal Cool Oh Me interesa Sé tú mismo Ábrete Oh, mira, este chico Cool Elige una chaqueta Claro que sí Usa lentes oscuros Oh, yeah Creo que estoy listo Uy, qué buena cara Uy, qué buen efecto Qué bonito Oye, qué bien se ve What the fuck Por fin le está dando uso A sus nuevos teclados Así es, soy un chico cool ¿Te gusta la chaqueta? Me la compró mi mamá ¿Quieres ver un baile que aprendí? ¿Quieres ver algo cool? Charizard Primera edición Cuatro pesos en eBay Mamá, ¿puedes venir por mí? Oh, cielo, chicos Miren la hora En cualquier momento vendrá mi chica Y no he hecho la comida Ella dijo que quería comer sushi Así que tengo que buscar Cómo hacer sushi Perfecto Cocinar el arroz Armar el relleno Me parece un tutorial Bastante normal Se ve fácil Pero en misa What the... Bueno, casi Creo que leí mal el tutorial ¿Cómo desaparecer por completo? Es muy fácil Simplemente tienes que... Eso fue duro ¿Cómo identificar gatos? Vamos, identificar gatos es súper fácil Mira, yo lo puedo hacer solo viéndolos Esto es un gato Un gato Eso es un gato Un gato Gato Esto es demasiado fácil ¿Cómo ser emo cristiano? Método uno Actuar como un emo Así es, no hay nada más emo Que tener afro y pintar Lucir como un emo Este güey no parece emo Parece más moera de Overwatch Pues mira, no tengo una biblia a la mano Pero tengo el manga del Mesías Es la historia de Jesucristo En manga En serio O sea Oh sí Ahí está Cristo Sí chicos Esto existe Es de verdad Alabado sea Dios Es curioso porque hace muchos años Unas señoras me quisieron exorcizar En serio ¿What? Solo porque tenía cabello largo Y usaba una playera de Doom Que probablemente sé dónde está Quizá ¿Esta? ¡Hala! Las señoras lo vieron y casi ¡Soy el diablo papito! Me tomaron de los hombros Y empezaron a rezar Muchas gracias señoras por preocuparse ¿Saben qué? Deberíamos empezar a usar esta página Para ver tutoriales de cosas Que realmente nos sirvan Tutoriales para salvar vidas Deberíamos aprender Cómo hacer Primeros auxilios ¿Cómo hacer primeros auxilios En un bebé que se está ahogando? Oh A ver Evalúa la situación Deja que el bebé tosa Si el bebé tose Aguas cercadas Quiere decir que la vida respiratoria Está obstruida solo parcialmente Y por lo tanto El bebé no tiene falta Completa de oxígeno Ya o sea Si el bebé está tosiendo Déjalo wey Pinche exagerado Busca señales de atrás ¿Qué pasó aquí? Porque si no me parece Que tiene O dos meses O treinta y seis años O cincuenta años Pero no voy a llorar Ni hacer ruido Es posible que Sus vías estén obstruidas Y se está tragantando Oh no ¿Qué hacemos? Acomoda al bebé en posición correcta Me estoy ahogando ¿Qué? ¿A dónde me llevas wey? ¿Qué? Bueno wey ¿Qué haces? Bueno Bueno no sé Bueno no sé de qué diablos Me sirvió haber leído Toda esta información Pero ahora sé Que tengo que hacer Cuando Oh no ¿Qué? Nos está tragantando Misa nos está tragantando Está súper tranquilo Ese bebé por favor ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Cómo entraste a mi casa? Oh por Dios ¡Está ahogando! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Misa! Gracias viejo Eso estuvo cerca Ni siquiera lo menciones viejo Para eso somos los amigos Ay que tonto Gracias viejo Eso estuvo cerca Ni siquiera lo menciones viejo Para eso somos los amigos Cuídate mucho hermano Bueno Tengo que irme viejo Nos vemos luego ¡Lol! ¿Qué voz? Se me acaba de ocurrir uno bueno Que tonto Vídeos más seguido Oh que curioso No hay resultados ¿Cómo usar pantalones? Elija pantalones Pásalos a través de tus piernas Y ciérralo ¿Todo ese tiempo fue tan fácil? Chicos Una vez todos hemos tenido el mismo sueño Y ese sueño es Ser astronauta ¿Por qué no buscar cómo serlo? Quizás es más fácil de lo que creemos Todos hemos tenido ese sueño ¿Cómo convertirte a astronauta? ¿Cómo convertirte a astronauta? Dice puras verdades Puras verdades La NASA busca hombres y mujeres Que tengan entre 157 y 90 centímetros de estatura Perfecto Yo mido eso Habla inglés Ey yo hablo inglés What time is it? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? En la escuela mis maestros me dijeron que era tan inteligente Que no necesitaba estudiar Y me corrieron Perfecto Creo que lo tengo todo para ser un astronauta Enviaré un mensaje a la NASA A ver si me contratan Querida NASA Quiero ser un astronauta ¿Y le dieron la lista, no? Eso es No puedo esperar a ser un astronauta En lo que me contesta Vamos a seguir leyendo este artículo Advertencias Este trabajo no es para débiles de corazón Los transbordadores Challenger y Columbia Se desintegraron Y el Apolo 1 se quemó Durante un entrenamiento normal En los tres accidentes ¿Todos los miembros de la tripulación murieron? ¡Hala! Yo no quiero ser astronauta chicos Les voy a enviar un mensaje a la NASA Para decirles que no quiero No, no, no Yo no quiero Yo no quiero ser astronauta No, por favor La manita va de foja Qué cool Qué bonita ¿Cómo sobrevivir al ataque de un mono? Felicitaciones Has reservado un viaje A un sitio donde habitan los monos Sin embargo ¿Has tenido en cuenta El hecho de que podrías encontrarte Con un mono durante el viaje? Compraste un vuelo a la ciudad Donde hay changos Ey, pero recuerda A lo mejor te encuentras un chango ahí Vístete apropiadamente Sí, estoy de acuerdo ¿Cómo te puedes vestir apropiadamente? Todo mundo sabe que los monos Olian a los nerds ¿Vas a un país a conocer changos? ¿O a tu clase de trigonometría, perdedor? Mantén la distancia Olvida tus fantasías De acercarte a un adorable y hermoso mono No Es cierto Como dice en esta gráfica Hay algunos monos Que tienen cuatro brazos Y algunos monos Pueden convertirse en una milanesa Si ellos lo desean No alimentes a los monos ¿Estás poniendo atención? La comida es uno de los principales motivos De sus ataques ¿Ves esta ilustración? Esa persona dándole comida al mono Esa persona ahora está muerta No, pero el macaquito está bien feliz ¿Qué es eso? ¿Qué puto miedo? No corras Mira ese güey intentando Está muy feliz Así es, cuando un mono te ataca No sirve de nada correr Tú ya estás muerto y no lo sabes Vamos a decir Muy importante No cantes ópera Esta imagen es buena Ay, no Un chango con una cámara Y este güey Le está subiendo al ISO ¿Saben qué? Voy a dejar de ver este tutorial de monos Porque nunca me voy a encontrar Con un simio en la vida real Así que no me sirve de nada Sigue leyendo este tutorial Acuérgalo Todas las pláticas sobre los monos Me dio bastante sed Así que si me disculpan Voy a buscar una última cosa Cómo beber agua Perfecto Veamos Tomar más agua No, eso es más fácil Ah, muy bien Creía Si me disculpan Iré por un vaso de agua Oh no ¿Qué hace un chango en la cocina? Los macacos del Alex Eh, hola amiguito No te había visto por aquí Debo tener un plátano por aquí Quizá, distancia Todo tuyo, viejo Eso es, eres un buen chico Me gusta nadar con un plátano Dos plátanos Oh no Oh no ¡Hala! Todo eso es chango Y así fue como Misa fue atacado Por 87 chimpancés Lo cual causó en él una mutación Que lo convierte por las noches En el hombre chango, man Ahora se dedica a robar plátanos Y ponchar llantas afuera del Walmart Todo una aventura, eh Sin duda fue mágico Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Y no, no vamos a mencionar el hecho de que me desaparecí Pero mire ese cabello, weón Digamos que me tomé unas merecidísimas vacaciones Y cuando me... Caballo ¡Caballo! ¡Mire ese caballo! ¡Mire ese cabello! Dios, qué bonito Digamos que me tomé unas merecidísimas vacaciones Y cuando menos... Ahí estuve yo Ya habían pasado casi tres meses Ahí estuve yo Japón 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 Y lo disfruté tanto que incluso cuando llegué aquí a México No sabía hablar en español, wey Casi me atropellan aquí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy Misa Estoy en Tokio Tengo hambre y miedo No hay subtítulos aquí Ayuda Pero sí, en estos últimos meses estoy viajando y grabando muchas cosas Lo cual no es una buena idea Porque luego trabajas en muchos videos y no terminas ninguno Y ese fue el caso Justo cuando llegué a casa me puse a trabajar en todos al mismo tiempo Y seguro una, dos o tres personas se preguntarán Misa, ¿dónde está el día de Halloween? Que prometiste hacer... Me lo mostró en Japón de hecho Seguro ni siquiera lo grabaste Yo lo vi Yo lo vi Y todo Aquí está ¿Lo quieres? Digamos que lo terminé muy tarde Y ya no lo quise subir Porque pues ya casi es Navidad, viejo Pero miren el lado bueno Ya tenemos un video asegurado Para Halloween del próximo año Pero bueno chicos Vamos a dejar esto hasta aquí Yo vi este video chicos Estuvo muy bueno Y yo dije súbelo No, ni de pedo lo subo Ya es muy tarde No tiene sentido mi hijo En serio lo siento chicos Pero ya volvimos a nuestra programación habitual Así que por ahora tengo que retirarme chicos Porque debo seguir trabajando en el video especial de Navidad Y asegurarme de que no salga en Junio Así que chicos Nos vemos luego Bye Voy a ver que trabaja en el video de Navidad Ahora Dios mío Que bueno Misa Gracias por este video Papito Merecísimo el like Misa Muy bueno tu video como siempre papito Espero que les haya gustado Ustedes también esta reacción Aunque la verdad es que Hacer una reacción No es un trabajo Muy forzado La verdad Simplemente verlo Y comentarlo Analizarlo con ustedes Pero yo sé muy bien Que a ustedes les gusta ver mis reacciones Porque siempre me las comentan Y siempre que Misa sube video Me dicen Ey Felix ya subió un video Reacciona por favor Reacciona por favor Gracias Gracias por eso Y gracias a Guayo Que se acaba de suscribir con el plugin Muchas gracias papito Así que chicos Por fin Por fin Puedo ver este video de Misa Que tenía muchas ganas de hace rato de verlo Ahí está la gente despidiéndose del video Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Suscríbete!